A ver Perdón, creo que he encontrado la forma de canta mi canalito Canalito canta Canarito canta, que te estoy escuchando... Canta canerito canta 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 canta... Un poquito más, un poquito más Arriba y sube el eterna, sube el eterna un poquito, un poquito más arriba, un poquito más Canta canario por mí, canta por mí, me ama la salvación. Hubiera tenido yo, te amo tanto, te amo mi amor, a mí me gusta ser colocón. Han pasado veinte minutos desde que la larga se terminó y no me apetece y voy a hacer planes, algo de comida, me gusta la rima. Tanto hubiera tenido que permanecer el elixir de mi tiempo en tu cuerpo, que ahora les digo a todos que valieran por miles las veces en las que fui. Sí, el despiadado ser que les contó a las mujeres del tiempo, que eran ellas y no eran otras, las de las manos rotas que se gastaban todos los cuartos en perfumes, ropas y vencerías. Cuánto tiempo tú, mi canarito, ya lo sabías, que te vine a contar que en esta realidad todo podía pasarle viviendo los vinos que nos hemos de beber. Más nos vale a todos decirnos, niño, bien, que hemos venido a contarle al tiempo que nos venimos a quedar. Canta, canarito, canta, canta, canta con el corazón. Canta, 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 canta Mis canarios no dejan de cantar Las discusiones pronto se van a terminar Hubiésemos tenido que pensarlo antes Chicos, este es mi último cenicero que vacío No quiero más humo en mi cuerpo Quiero mis pulmonos libres No me hacen falta para el ejercicio Pero me vendría bien Por lo que pueda pasar que algún día No tengamos suerte Y podamos jencar A la guerrilla de la insonencia Reina de toda la ciencia Ambrosía de mi felicidad Te amo por todo lo que me das ¡Ay! No quiero subir más de Dios ¡No!